¡Oh! 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 ¡B bean Jack Me! ¡Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Qué se me pare, que es lo que viene". Duro. Mamita yo sé que tú no te vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te las has quintrices. Duro. Todos los fiquenres ella sale a vacilar. Mi gata no puede cambiar por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina